para los celulares nobles, y bueno, hoy voy a estar presentando el nuevo lanzamiento que tenemos. Comenzamos con el primero, tenemos el N52, este es un modelo de primer precio, es perfecto para aquellos que buscan algo un poco más clásico, pero con todas las funcionalidades modernas que se necesitan hoy en día. Este celular cuenta con dos sistemas de desbloqueo biométrico, el primero es el de huella actilar, en la parte ubicada, en la parte lateral del celular, simplemente con apoyar la yema de los dedos en el celu, este se va a estar desbloqueando de manera rápida. El segundo es el Face ID, simplemente, o bueno, ya creo que muchos lo conocemos, pero mirando la pantalla del celu, este va a detectar los datos biométricos del celular, y se va a estar desbloqueando de una manera rápida y precisa. En cuanto a su sistema operativo, tiene un sistema operativo Android 13 Go, este sistema está utilizado para que el celular consuma menos recursos, esto quiere decir que todas las aplicaciones que vienen instaladas en este sistema operativo, o las que vayamos a descargar del app del Play Store, consuman menos almacenamiento, y esto es lo que aprovecha y da el beneficio al usuario de poner o utilizar, digamos, su almacenamiento para fotos, videos, música, o su información personal. Ahora bien, hablemos un poquito sobre la memoria. El N52 cuenta con un 2 GB de RAM, de memoria dedicada, pero cuenta, digamos, con la opción de Memory Fusion, que lo que busca es llevar la experiencia del celular a un nivel un poco más alto. Todos conocemos que la memoria ROM es la que utilizamos para instalar las aplicaciones, para instalar el sistema operativo, pero, digamos, lo que hace esta función es tomar parte de la memoria ROM y la transforma de memoria RAM para poder así hacer el celular que trabaja de una manera más tibiana. Esto es lo que ayuda, digamos, a que vos puedas estar utilizando muchas aplicaciones al mismo tiempo, o puedas, digamos, tener las aplicaciones en un segundo plano, y así, digamos, el celular trabaje de una manera más liviana y más cubierta. Como resumen, digamos, el N52 tiene un procesador Unisop de 8 núcleos, digamos, es octa-core. Tiene un almacenamiento externo de 64 GB, ¿sí? Puede ser expansible hasta 256, dependiendo, digamos, de la micro 6.1 que uno le coloque. Tiene una pantalla de 6,51 pulgadas, HD Plus de 60 Hz, y un screen tubo de 87,5%. Adicional a eso, tiene la batería de 4.000 mAh, que es lo que te permite poder utilizar, digamos, y llegar durante todo el día sin la necesidad de tener carga del celu, y la ficha de carga es la convencional, digamos, de la IC. Hablando un poquito sobre la cámara, tenemos una cámara dual de 13 megapíxeles y de 5 de frontal. El celular es dual SIM y va a venir, digamos, en un color negro, y, bueno, incluimos funda, protector, perdón, film, protector, funda y cargador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!